Hola cracks, espero que estén bien. Esta ocasión les traigo la plantilla de Independiente del Valle. Vendrá con los nuevos fichajes pretemporada 2021. Tiene todos los jugadores, pies preferidos y dorsales correctos. Vendrá en dos versiones seminormales y al 100%. También he hecho el estadio lo más parecido posible y con su nombre. También he agregado los kits más actuales. Cabe recalcar que estos kits no son hechos por mí. En la descripción del video estará el nombre o la página del creador. Ahora jugaré un partido para que puedan apreciar el rendimiento de esta plantilla. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!